¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues, ahí está, vemos a uno, ahí está, vemos a uno, y me mata, o sea, yo apenas le estoy apuntando y en eso me mata, bueno, pues, es nivel 51, tampoco hay que quejarse tanto, pero bueno, yo apenas, me parece, soy nivel 13, vamos a matar al que está aquí, maldito camper, ahí está, disparo en la cabeza, un headshot muy, muy, muy aceptable, así, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, coño, vamos a mi compañero, vamos, vamos. ¿Y me mata? ¿Cómo? Ese tipo está hasta allá, o sea, ¿cómo me pudo matar? O sea, trae Franco, pero no para tanto. Bueno, 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 pues, he visto a tipos de nivel 100, menos pros que ese tipo, pero bueno, vamos a ver si no, estamos, por nuestra culpa nubesca, vamos a hacer perder a todos, a todo nuestro equipo, vamos a ver que matamos a ese tipo, creo que en el fondo había otro, pero no, es mi imaginación. Así que vamos, hay que salirnos de aquí, aquí es una muerta, aquí, si estamos ahí bastante tiempo nos vamos a morir, y más nosotros que somos unos nubazos totales, así que ahí vemos a uno, vamos a agarrarlo por sorpresa, ahí está, ahí sí nos vio, creo que sí nos vio, vamos a matarnos aquí, ahí está. Creo que sí nos vio, o nos ignoró totalmente, o no nos vio, de plano. Vamos a ver, por aquí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, en la cabeza. Ahí está Que disparo más genial Yo creo que Buena partida, buena partida Ahí está Bueno pues es que me está encantando Como está quedando esta partida Yo creo que ese tipo era Un novazo igual que yo Porque murió bastante fácil A mi parecer exageradamente fácil Pero bueno vamos a ver Ah miren podemos desbloquear este helicóptercito Que nos dice donde están los güeyes Así que vamos a ver Un tipo se fue hasta el Que pedo me marco No se si vieron en el minimapa Me marco que un tipo estaba ahí Fuera del mapa Vamos a matar ese Ahí está Uy subimos de rango Si 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 subimos de rango Que bonito Me parece que 14 No es una basura Este mapa es muy troll porque hay como basuras flotantes No se si las vean ahí Y pues se confunden con los tipos Así que pues por eso no me gusta Podemos desplegar una torreta Vamos a ponerla aquí Ahí está No se si sirve de mucho La verdad nunca había llegado a tal racha de bajas Vamos a matar a ese tipo En la cabeza En la cabeza En la cabeza No Que manco soy Que manco soy Lo tenía ahí en bandeja de plata Que manco Y lo acaban de matar Si si Es que no puede ser O sea está ahí en pleno Ahí vamos a uno Está exhibiéndose ahí Ahí está lo matamos Se está exhibiendo Y yo no lo puedo matar O sea Es total Es que Bueno no se rían de lo noob que soy Por favor O sea sé que doy vergüenza Pero no para tanto Así que vamos Ahí siempre hay un tipo Ahí está Ahí está Vamos a Ahí No fue headshot Pero bueno Es una muerte Totalmente No sé Me gusta mucho Vamos a ver Vamos al tipo que estaba en el fondo Ahí está Vamos a matarlo Ahí está A pesar del agazo Le pudimos volar la cabeza Así que le estamos dando guerra Aquí a los tipos de nivel 50 Ahí vamos a uno Muere 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 Ahí está Lo matamos Vamos en racha Matamos a otro tipo Y podemos desplegar el helicóptero Que me gusta mucho Así que vamos A tratar de matar a otro Aquí siempre hay un camper Nos toca Siempre toca el camper de turno Que se pone aquí Y vamos a nosotros A hacer el camper de turno No mentira 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 Que ya saben que yo no soy camper Yo odio De hecho no es que odio a los campers Pero no sé No le hallo mucho chiste A jugar campeando Pero bueno A ver si no me dicen hacker Porque es muy común Cuando estoy jugando así No sé Por ejemplo Los LBSGs Que me digan hacker Vamos a ver Aquí Vamos a ver si no hay alguien Por aquí Ah como le estaba diciendo Que me digan Hacker Y yo como de Oh que bonito Me dicen hacker Vamos a matar a este tipo De aquí Ahí está En la cabecita Ya podemos desplegar el helicóptero Vamos a ver Vamos a ver donde están Para localizarlos Ahí vemos un tipo al fondo Al fondo Oh Oh coño Coño Ni me había dado cuenta Que estaba ahí Bueno pero ya sabemos Su ubicación A pesar de que No lo vimos Y lo mataron Bueno pues al parecer Mis compañeros son unos pros De primero Y no le doy Soy un manco Bueno Ahí está Vemos uno Y el fondo Ah ya lo vi 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 Ahí está En la cabecina En la cabecina Y ni Y ni Vamos a seguir matando Creo que matamos a otro Y podemos desplegar el helicóptero Así que No sé Es que aquí como que no me gusta estar Pero ahí vemos a mi compañero Así que por eso Ahí vamos a uno Ahí vemos a uno Ahí está Oh y me mata Bueno y lo mataron O sea mis compañeros Me están cubriendo bastante bien Me vengan Que bonitos compañeros Y es que la mayoría de las veces Me tocan con noobs Igual que yo Entonces los pros arrasan con nosotros Barren el piso literal Ahí nuestro ¿Cómo se dice? El escenario Tapizado con nuestros cuerpos Ahí muertos Todos Noobscos Ahí vemos a uno Vamos a sorprenderlo Por esta parte A ver si no Llega alguien del otro lado Y nos mata Ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Ahí está Oh Lo alcanzamos a matar Lo alcanzamos a matar Yo pensé que me iba a matar Dije yo ya Ya soy hombre muerto Ya vale que eso Vamos a ver Por aquí Creo que estoy campeando O no sé Pues es que Uno comentando y jugando Pues se le va la pinza Pero Ya ustedes me dicen En los comentarios No creo que Y bueno Pues Ganamos Yo creo que Con esa partidaza Miren hasta logros Nos dan Subimos de nivel Vean Ahí está Nivel Una partida perfecta Yo creo que con esto Estaría más que bien Subirla individual No veo por qué Grabar otra partida Entonces Pues bueno Yo estoy más que contento Con esta partida No sé ustedes Cómo se hayan quedado El ojo Si les aburrió Si les gustó Bueno vamos a ver Ya desbloqueamos el arma Oh Epico Bueno pues Ya desbloqueamos el arma Y bueno Una partida muy muy fructífera Bastante buena Bueno pues Yo creo que esto sería todo Ya me emocioné de más Aquí Pero bueno Te recomiendo Que veas mis demás videos Y bueno pues Te pediría Que si me puedes ayudar A llegar a la meta De 1500 suscriptores Pues lo hagas Lo apreciaría muchísimo Entonces Esto sería todo Por esta vez Hasta luego amigos